Señora Violeta, gracias una de más por todo hacer todo lo posible para esta gran fiesta. Vamos a recordar, recordamos ahora, el Castilla por su aniversario. ¡Eso! ¡Vamos a ir gozando! Así se baila, así goza todo el Perú. Con el estirico pudire. De corazón cerrero. ¡Sanizando a los chones! ¡Muy amable! ¡Vacus! ¡Nos de Dios, años, señores! Si nos quiero vivir, conmigo vas a morir. Si nos quiero vivir, conmigo vas a morir. Si me niegas tu amor, también fuera de dolor. Si me niegas tu amor, también fuera de dolor. Yo te ofrezco vida mía, mi cariño y gran pasión. Me cuido, no te salvas en un solo corazón. Tú eres mi alegría, mi esperanza y mi ilusión. No me dejes vida mía, yo te quiero conmigo. Porque tú eres mi alegría, mi esperanza y mi ilusión. No me dejes vida mía, yo te quiero conmigo. Y con la bandido salga, la bandido salga, la palma salga. ¡Que suene! Y las palmas... Yo llevo en el alma una amargura. Dolorosa espina, que me mata, y es que tu paretina me tortura. Y en silencio lloro mi dolor. Fuiste tu mi fe y mi esperanza, dueña de mis sueños juveniles. Eres la ilusión que no se alcanza. Eres tú la dueña de mi amor. ¡Reiños, reiños! ¡Reiños, rei aguilar! Queremos que duermas algún día Para por el fin, ese torno perro Solo tu regreso calmaría Ya que por conciencia me lamento Vuelve pronto, vuelve a madería Para así calmar ese sufrir Sufrir por ti para siempre, ay ay ay, así he sido mi destino No te controles de mí, ay ay ay, no te controles de mí No te controles de mí, ay ay ay, no te controles de mí Mirá y más derramé, a ti mi amor te mostré Mirá y más derramé, a ti mi amor te mostré Como tienes corazón, ay 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 y pe, y a ti te adoré Como tienes corazón, ay 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 y pe, y a ti te adoré Como tienes corazón, ay 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 y pe, y a ti te adoré ¿Y dónde sale la gente que hacía? Levanten la mano, con las palmas arriba, las palmas arriba Estamos adiversario, y las palmas, y las palmas arriba Juan Marri, hey, hey, suena, suena Que rico, que rico Vamos a recordar esta canción Gracias, herrero Campesina, campesina Que se trae de risa Que su, que su, que su Todo el Perú La gay son Campesina de mi vida, no me dejes de querer Campesina de mi vida, no me dejes de querer Si me dejes amorcito, yo no sé qué voy a hacer Si me dejes amorcito, yo no sé qué voy a hacer Yo no sé lo que me pasa Cuando te dejo de querer Mi pobre alma se triste Si me dejes de querer Tu cariño me hace falta Campesina de mi amor Tu cariño me hace falta Campesina de mi amor Te suplico, vuelvas pronto A calmar este gran dolor Te suplico, vuelvas pronto A calmar este gran dolor Seguimos avanzando Gracias a Dios Eso Así